...de nuestros invitados. Los aplausos para nuestro primer invitado, Raúl. Ajá. Hay más o menos. Aplausos para Martín. Manos aún. Los aplausos para Amador. Parece para... Amador es el ganador. Un aplauso para él. Gracias por estar bien, doña Gabriela. Un aplauso para Irma Mauri, voy a estar acá. Un aplauso para Irma Mauri. No, como siento yo, Benita, aquí en Moab, nos lima el mojo. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y a ver próximamente mi nuevo reportaje. Muy bien, gracias, Roscarina. Gracias, Norita. Y me quiera que este sábado el poder... ...está con el obligatorio en la discoteca Laverito. Gracias al doctor César Olaya también. Gracias, Norisela. Gracias, Norita, por invitarme. El sonro y que se me tubuló la mente. Nada, no pude, no me salía letra. Aquí se va de Juan, por charro. Aquí se va de Juan. Aquí se va de Juan. Aquí se va de Juan. Con Ariel. Con Ariel.